aquí estamos buenos días aquí estamos con el grupo los plátanos y por eso tenemos un plátano vamos a ver si hay una fresa aquí lo dudo y este es el grupo de la fresa hola buenos días fresas hola hola buenos días hola hola buenos días aquí las sandías hola buenos días sandías cómo estamos bien bien hola sandías hola hola chicos buenas tardes aquí estamos en roma los italianos han ido para comer algo o hacer amor han ido de vacaciones o algo así nos vamos y y que nos vemos dónde estamos este puente cuál es es de inglaterra va a ser aquí próximo año después de brexit creo que sí creo que no hola chicas hola hola estamos acerca de el torre de eiffel en parís terence sí mi marido adiós adiós hasta luego hasta luego bienvenidos a francia estamos en parís sobre abajo del torre de eiffel qué interesante y cuando fue construido fue el torre más alto del mundo hola 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 estamos al lado del puente de lenguas van gogh vivo aquí vivió aquí durante un año y pintió esta cuenta puente muchas veces no sé por qué porque es un poco aburrido y le gusta mucho porque porque este puente se recuerda mucho de su hogar en holanda es verdad sí adiós chau 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 lo construyó para el fiesta del mundo muchas gracias la sirenita está en la valla del puerto copenagre era la amante de un marinero danes la triste serenita esperaba al lado del mar al fin su amante volvió pero su mujer estaba aquí dijo la maledicción la sirenita cambió en bronce qué interesante hola espectadores y en las noticias españoles de hoy estamos en torre honda art 2 fue realizado para la exposición universal 1958 esta reproducción representa una molécula de cristal magnificado 165 mil millones de veces aunque yo creo que sí es terminado como vez tiene bolas muy grandes muchas por las ocho no dos para hacer amor y con ese pensamiento nos despedimos adiós adiós ok yo creo que sí es terminado no nos vamos y y que nos vemos qué interesante